Bien, tenemos asuntos pendientes. Slow nunca ha estado al mando. Genou es quien mueve los hilos. Que preparen todo lo que quieran. No hay forma de evitar lo que se avecina. Equipo terrestre a la espera. No. ¿En serio quieres que te llame leyenda? Ya no hacen ruido. ¿Pero el qué? ¿Has desconectado los generadores? Los cuatro. ¿Va todo bien? Dentro. ¿Y bien? Conoces el plan.